Diputados, son 300 de mayoría y 200 plurinominales, 500. Para poder reformar la Constitución se necesitan 334. Hay que ir por los 334 en la próxima elección para poder llevar a cabo reformas constitucionales. Ese es el plan C. Que cuando se vaya a votar se piense en eso. Si se está en contra del clasismo, del racismo, de la corrupción, que se piense a la hora de votar. Que sea no sólo para el presidente o la presidenta. Parejo. Porque si se tiene el triunfo en la presidencia, ¿cómo ahora? Ganamos la presidencia, ganamos la mayoría en el Congreso. Pero, como no se tiene dos terceras partes en el Congreso, se han dedicado a bloquearnos. Y ahora con la complicidad de un poder faccioso al servicio de la corrupción, que es el Poder Judicial. Y sí se puede alcanzar. Si hoy fuesen las elecciones, se alcanza. Porque en las encuestas la gente está a favor de la transformación.